Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El mercado todavía no empezó y lo que vamos a hablar y la cantidad de posibilidades, oportunidades y cambios que va a tener el FC Barcelona en las próximas semanas será atrapante, será apasionante, porque le van a aparecer cosas que no se imaginaba, que no lo tenía en la planeación y por más que Xavi decía hace una semana tenemos todo prácticamente planeado, después obviamente el mercado te aparece con sorpresas de salidas y de entradas y tendrá un montón el Barça con respecto a esto. Hoy le ha aparecido una sorpresa, es la de Jules Koundé, el Koundé no quiere jugar más de lateral, se siente incómodo, prefiere jugar de defensa central, es supuesto y se lo ha transmitido al club y el club se ha encontrado con esta sorpresa a la cual a mí me parece el Barça empieza a mirar hasta con cierto cariño. Obviamente en el plan de Xavi, entrenador, tener a Koundé es un gran jugador, un jugador top, un jugador que le ha respondido muy bien, pero hay una realidad, la idea del Barcelona hace unos días era vender a Christensen, pero Christensen y Araujo se han transformado en la pareja de centrales titulares que le responden y que juegan muy bien y Koundé ha encontrado este puesto en el lateral derecho, lugar que tiene casi vacío, vacante el Barcelona o al menos sin un lateral derecho natural para jugar ese puesto. Y así, salvo cuando había que marcar a Vinicius donde Koundé era central y Araujo jugaba de lateral, así pasó la parte final de la temporada. Es verdad que Koundé jugó mucho, también es cierto que ha jugado poco en su puesto que es el de defensa central. ¿Qué alternativa tiene el Barcelona? Xavi no le puede prometer que va a jugar de central porque claramente Araujo es el defensa central por derecha, claramente Christensen lo ha hecho muy bien, habrá que ver que depara el mercado. A Marcos Alonso que lo ha utilizado de central se le ha extendido el contrato y hay que inscribirlo todavía y habrá que ver qué pasa con Eric García. Entonces, el Barça se pone en una posición, me parece primero, de sorpresa y segundo, de oportunidad. El Barça pagó 55 millones por Koundé hace solamente un año. Si el jugador francés trae una oferta de 70, 75, 80 millones, que es una locura de las que se cometen y bastante en la Premier League, el Barcelona vería con buenos ojos venderlo. No porque no cuente con él, no porque no sea un jugador suficientemente bueno, no porque Xavi le encantaría tenerlo en el plantel, pero es que le da una oportunidad que el Barça tendrá que ir descubriendo y acomodándose en la medida que va pasando el mercado. Mientras de esto se habla y de la posibilidad de que Koundé traiga una oferta por ese número que todavía no tiene, todavía no aparece, hoy los rumores son la posibilidad de llegar a Joao Cancelo, lateral derecho. Entonces, uno piensa, para tener a Koundé jugando de lateral derecho, si el Barcelona puede generar una plusvalía por la venta de Koundé, y Jorge Méndez, que es el representante de Joao Cancelo, y que se está transformando de a poco en una mano derecha de la porta en el mercado. Por eso, Jorge Méndez estaría a cargo de la salida de Ansu Fati, de la llegada de Neves al volante central de Wolverhampton. Entonces, esto ha tenido un poco, parece incómodo a Emery porque no le termina de cerrar cómo va a formar el plantel el año que viene, pero no vamos a meter en el Wolverhampton ahora, pero sí que Jorge Méndez es una mano derecha de la puerta en el mercado. Entonces, si logra Jorge Méndez convencer al Manchester City, a todas las partes, y traer a préstamo a Joao Cancelo, al menos por una temporada, con una obligación o un compromiso de compra a futuro, el Barcelona generaría una plusvalía por la salida de Koundé, y traería a un jugador muy barato, porque un préstamo sería mucho menos costoso que un traspaso definitivo, para jugar de lateral derecho titular. Entonces, desde ese punto de vista, tendría cierto sentido para el Barça una transferencia de este motivo. Ahora, y si analizamos en función de una temporada completa, y lo que debe pensar Xavi en su interior, le están quitando un central de jerarquía, que más allá de que lo utilizaba de lateral derecho, nadie se puede comprometer a pensar que Cristian Seneraujo van a jugar todo el año, y que van a estar en todos los partidos importantes, y está muy claro que de Cristian Seneraujo a Eric García y a Marcos Alonso, hay una diferencia bastante grande de jerarquía, que hace que el salto de calidad sea, me parece notable que a Xavi no le gustaría tener ese salto notable entre su pareja de centrales titulares y suplente. Por eso lo de Koundé, de central lateral, lateral central, al entrenador del Barça le funciona a la perfección, porque tiene un central de jerarquía para tercer central del equipo, a veces titular cuando lo necesita, como el caso Vinicius, y si no, un lateral que le cumple muy bien, porque Koundé, si bien no se siente cómodo, prefiere de central y todo lo que ya hemos dicho, la realidad es que cumple muy bien. Koundé como lateral por banda derecha, tiene capacidad con la pelota en el pie, tiene buena proyección, tiene juego asociado cuando se proyecta, y ha respondido bastante bien, más allá de que en algún momento puede haber sufrido porque no es su lugar. No sé si se va a hacer, no sé si Koundé va a ser capaz de traer una oferta de 70, 80 millones de algún equipo de la Premier, eso habrá que verlo en los próximos días. Basta de ponerle jugadores al Chelsea, cada jugador que quieren poner en el mercado se lo dicen al Chelsea, el Chelsea tiene que deshacer de jugadores, ya le ponen a Koundé, Habla, o ya cuantos jugadores te dando vueltas se lo meten al Chelsea como si el Chelsea pudiera seguir comprando si no sabe qué hacer con todos los jugadores que tiene. Pero a lo que voy es, este tipo de situaciones en los clubes hay que tener la capacidad de reacción, de inventiva, de estar rápido para encontrar soluciones y para ir repensando el plantel continuamente, porque puede haberse reunido Xavi con Alemán y con el presidente, con todos en el Barcelona y haber diagramado, estos se van, estos necesitamos, estos tienen que venir. La realidad es que después el mercado te presenta este tipo de situaciones. Se habla también otra vez de Subimendi, yo no creo que la Real Sociedad que acaba de ganar está prácticamente a un punto de clasificar a Champions, lo deje ir ni siquiera por un número importante, pero ya se habla de algunos jugadores que le interesaría a la Real Sociedad, yo no lo veo posible. Se habla de Abde, se habla de Pablo Torres, me parece que son más jugadores que el Barça quiere deshacerse de ellos y quiere mandarlos a otros clubes, que posibilidades concretas que tenga el Barça de poder hacer un intercambio entre jugadores que no necesita o que no está utilizando por uno que sería un volante central titular. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. La noticia tiene que ver con esta situación de Koundé, que repito, son los inesperados que trae el mercado, las situaciones que nadie se imaginaba que iban a aparecer y que al Barcelona le van a aparecer y muchas. No son las ofertas por Ansu Fati, no son las ofertas por Ferran Torres, ni por Abde, ni por los jugadores que el Barça no está contando en este momento. Es la situación de un jugador que no encuentra su lugar en el plantel y que ante esta situación prefiere salir y buscar su camino en otro lado y es muy válido. El Barça lo entiende, pero bueno, le pide que traiga una oferta a cambio y habrá que ver qué acontece con esta situación. Por eso es que el mercado es tan apasionante, porque uno se sienta y en un momento está todo tranquilo, planeado, diagramado, organizado y al minuto siguiente un jugador cambia de opinión, prefiere tener otro destino, le aparece una oferta y toda tu planeación la tenés que adaptar y la tenés que cambiar de forma instantánea. Eso es lo que hace, entre otras cosas, atractivo al verano, al mercado y ver cómo se conforman y cómo se van armando los planteles. Yo repito, para mí, entendiendo que Koundé era un jugador importantísimo para la estructura de Xavi, dejar salir a Koundé y traer a Joao Cancelo, si pudiera hacerse ese enroque, que además le generaría una ventaja económica al Barcelona, por lo que decía recién, la llegada de Joao Cancelo sería préstamo, poco dinero, mientras que la salida de Koundé sería con una venta alta, ya amortizó un año el Barcelona del salario de Koundé, si trae 70, 80 millones, generaría unos 20, 30 millones de, probablemente, de plusvalía y eso el Barça lo necesita para poder abrir otras posiciones de mercado en las cuales pueda salir a buscar jugadores. Entonces, es doloroso perder un central de categoría, gana un lateral que no tiene, un lateral como tal, que además, ya sabemos, viene con toda la escuela guardiola, muy relacionada con la idea Xavi-Barcelona, o sea, hay una parte de ese proceso que tiene totalmente incorporado y el Barça ganaría un lateral que no tiene hoy, ni en jerarquía ni en posición natural. Por eso yo digo, más allá de que Koundé es alguien que el Barça quiere, para mí esto hasta sentido tiene.